Arnaldo Lavarra es profesor de física, tiene 72 años y quiere volver a la universidad. Se prepara para rendir la PSU, ya que quiere estudiar astronomía. En cierto modo es una meta que me he propuesto en forma personal. Me motiva eso, siempre me ha preocupado el tema académico. Y si no es astronomía, también le interesa estudiar ingeniería civil en la Universidad de Talca. Dos opciones que lo tienen motivado. El mensaje es claro. Que nunca es tarde para poder encarar una carrera y lograr las metas que uno se proponga. Así como Arnaldo, 1.100 jóvenes rindieron este ensayo de la PSU en la Universidad de Talca. La última gran preparación antes de la prueba, que se desarrollará el 18 y 19 de noviembre. Es buena la oportunidad que nos da la universidad y algunos pre-universitarios para poder sobrepasarnos nosotros nuestros propios límites. Y bien, ¿qué quiere estudiar? Derecho. ¿Dónde? Acá. Siento que había menos preguntas que relacionadas con cosas cuadráticas y cosas así. Y fue práctico. ¿Qué quiere estudiar? Quiere estudiar ingeniería mecatrónica. ¿Dónde? En la Autalca, la sede de Curicó. Esta vez, el ensayo no solo se rindió a los campus de Curicó, Talca, Linares, Colchagua y Santiago. También se sumaron otras ciudades del Maule. Y esta vez, de forma inédita y tratando de incorporar y dar la oportunidad a jóvenes de comunas más lejanas, incorporamos las sedes de Constitución, Cauquienes y Gualañé. Y la verdad es que la convocatoria en esas tres sedes ha sido bastante buena. Hay más de 100 estudiantes por cada una de esas sedes. Los resultados son enviados por WhatsApp o correo electrónico. A través de un link conocen las respuestas buenas y las malas para reforzar las áreas más débiles. Así se vivió el último gran ensayo de PSU 2019, con mucha motivación y un especial mensaje. Nunca es tarde para querer concretar un sueño. Gracias.